Enseguida, enseguida vamos a volver con Flavio Avilla, Carlos Paz, pero ahora está mi amiga la señora Lucía Galarín. ¡Bravo! ¡Luciosa, Lucía! Amo. ¿Ahora es de este lado? Hermosa. ¿El sillón? Sí, sí, porque tengo un mejor plano. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos? Estaba acá interesadísima con estas cosas. ¿Vos pagaste coima a los periodistas? Siempre, por supuesto. Son coimeras. 40 años de invertir con dinero estamos ya fundidos. No, 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 no sé la verdad esas cosas. ¿Qué te pasaba cuando escuchas a Flavio, la vie, los programas, los periodistas? No me parece que sea necesario, la verdad. Son exitosos y talentosos y la gente los ama, los adora. Creo que a veces hay que correrse de esas cosas y poner la energía realmente en cosas que te aporten como personas. Flavio es una persona que ha aportado a la cultura de nuestro país muchísimo, con espectáculos maravillosos. Así que ya está, no tiene que demostrar nada a nadie. Hay que dejar pasar. Sí, hay que dejar pasar, hay que estar más allá, hay que saber mirar para otro lado. Porque hay críticas. Tocen algo, no siento que toquen algo a tu familia o a alguien de tus seres queridos o que te ofendan en algo profundo. Pero después los demás son cosas que van y vienen y el tiempo pasa y la gente va bien, el que está hoy acá, está allá. ¿Dejaste pasar mucho vos? Sí, es la única manera, ¿no? Yo creo, igual nosotros hemos tratado de enfocarnos, de no contestar a cuando por ahí al principio no entendían la propuesta musical o por ahí nos daban un poco. Pero nunca hemos contestado, no siendo bueno cuando hay algo ya personal y que tiene que ver con uno, ¿no? Pero no, es como un tiempo que se pierde y un boomerang que no nos bueno. Pero viste que hay temas que molestan, que duelen, obviamente, porque uno tiene la mejor intención. Antes hablábamos hace un rato del tema de Jimena Varón, que habrás visto toda la polémica. O sea, que es imposible no contestar ciertas cosas, ¿no? No, no, por supuesto. Yo creo que todo tiene un límite también, ¿no? De buen gusto, de empatía, de sensibilidad. Todo tiene un límite, de todo. En tu carrera, en tu forma de crear a tus hijos, en tu forma de comportarte en el medio. Es una artista que conoces, que consumís, que viste lo que haces. ¿En lo de Jimena? Sí. Más allá de esta última polémica. Me parece que ha trascendido y ha sobresalido como ella pensaba que era de la mejor manera. Y ha hecho cosas interesantes. Sí, sí, sí. Me parece que sí. Es una propuesta que tiene seguidores. O sea, que siempre es... Cuando hay alguien que te sigue musicalmente, nadie es para quien para decir esto es malo, esto es bueno, esto es... Me parece que no. Hace poco también, Lucía, en las redes apareció una polémica con un empleado del hogar. ¿Querés contar qué es lo que pasó? No, imagínate que en 23 años han pasado por el hogar muchísimas personas trabajando. Los chicos van a la colonia del Parque Sarmiento y una señora vio en el momento que una empleada nuestra le sacaba un palo a un chico nuestro, se lo sacaba y ahí saca la foto. Pero ante la duda, porque nunca hemos tenido problemas con esa persona, ante la duda por supuesto quedó desafectada del hogar, ¿no? No podemos permitir ni media duda en ese sentido, pero a veces pasa, ¿no? Cuando tenés una población muy sensible, la de los chicos... No, a veces es muy difícil, pero como decías vos, ustedes hace muchos años que trabajan con esto y nunca hubo ningún tipo de antecedente, por eso está bueno que lo cuentes también para que no quede ninguna cosa de sospecha. Lucía, tenés un trabajo impresionante, estoy viendo todas las fechas, ahora las vamos a contar. Estás con Hello Dolly también, que tiene una exigencia física todos los días. Hello Dolly, sí, 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 una maravillosa comedia musical, maravillosa, de muchísimos años, que la están dando ahora en Londres. Feliz, feliz, porque nos divertimos muchísimo, la gente responde muchísimo, el teatro ópera es un teatro maravilloso, donde nos permiten cambios de escenografía gigantescas, enormes. Sí, es Broadway, la verdad. Tanto King Cutes como lo que está haciendo Lucía, tiene una producción. Cuando inició el proyecto se había hablado que era probablemente, o estaba dentro de los nombres, Valeria Lynch también para ser ese personaje. No, puede ser, no, no. Oreiro también dijeron, ¿no? ¿Cómo? Oreiro se nombró. Y Oreiro, Natalia Oreiro y Valeria Lynch. Primero Natalia Oreiro. Y como segunda opción. Creo que más que Valeria, me parece. Sí, porque Valeria estaba, había hecho Sunset Boulevard, me parece que era Claudia la Paco. ¿Vos hasta cuándo estás con...? Yo estoy hasta el 15 de marzo. Porque va a ser el tiempo rotativo, ¿no? Después va a caer en acá. Bueno, en principio querían que estuviera todo el año, pero ya el 30 arrancó con la gira por Estados Unidos. ¿Qué hacemos con Joaquín? ¿Dónde está Joaquín? Joaquín está trabajando a full armando. ¿Ah, está trabajando? ¿Se fue de vacaciones? No, mi hermano, para que se vaya de vacaciones, está armando la gira de Estados Unidos, está armando... ¿Se ha adicto al trabajo, Joaquín? No, 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 defenestrémoslo un poco. Aprovechemos un poco. No, 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 no tiene la cuestión del disfrute por ahí. Desde hace unos años lo está trabajando y lo está logrando, pero él disfruta mucho trabajar y ama esto que hace, así que está en la oficina ahí generando... Bueno, hicimos en el Interim, hicimos dos videoclips y dos canciones y está preparando lo de Luna Park. Nunca, a ver, 25 de febrero, Viña del Mar, 8 y 9 de mayo en el Luna Park, 2 Luna Park, 16 de mayo, el Orfeo de Córdoba, 13 de junio el Teatro Metropolitano de Rosario, así arranca en el año porque imagino que después sigue... Después seguimos por España, Colombia, sí, 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 tenemos... ¿En Viña compiten también? No, 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 pero yo no pregunté, tontería, Sandra. ¿Cómo van a competir en Viña del Mar, después de ganar un gran? No, 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 broma, broma, pero la gaviota de oro... No, 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 hay una sección que es... No, no sé que es una sección... No, la antorcha, eso te lo da la gente. ¿Y la gaviota qué era? La gaviota es para los que cantan y concursan. Bueno, hice todo mal. Algo, algún pájaro te va a ganar. Hay que llevarla, no. Yo creo que Andrea está pidiendo llévenme a Viña del Mar para entender bien de qué se trata. No se lo pide ni una gaviota. Ni antorcha, ni gaviota. ¿Venite a Viña, Andrea? Venite a Viña, Andrea, venite a Viña. No, 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 asistente, llévate a Viña. Llévate a Viña. Llévate a Viña. Llévate a Viña para que... Una buena antorcha. Llévate a la recorrer del mundo y dejala por ahí. Así es una buena acción, ¿eh? A ver si tomo elección acá, ¿eh? ¿Elección de qué vas a tomar? Si no se ha vinculado la gaviota ni la antorcha. No, pero digo, no, no. No, pero también puede. Pero en algún momento... ¿Pero cómo va a ir a competir Pimpinero? No, no, no. ¿No lo puede con la vez sin compilar? Pará, Yuya, una vez... André, no hagas lo de Flavio. A veces te dan gaviota porque no le reconoces. Decí que te equivocaste. Apáguenle el micrófono, André. No hay la derecha. Se ganó la apagada del micrófono. Yuya se llevó una gaviota. Escúchame, Lucía, venís de un momento muy difícil que es perder a tu mamá. Estuvieron mucho tiempo cuidándola, lo sé, porque bueno, hace varios años que venía con la salud deble, ¿no? Sí, sí, mamá vivió un tiempo en lo de mi hermano, un tiempo en mi casa. Así que bueno, el 26 de diciembre justo la había traído de nuevo para casa. Y el 29 le dio un ACV. Y a partir de ahí, bueno, no pudo salir adelante. Pero, no sé, viendo las cosas que pasan todos los días, más allá del dolor profundo, ¿no? Que es perder a un ser tan querido. La disfrutamos 96 años, ¿no? Claro, es un montón de regalos. Que estuvo al lado nuestro disfrutando, viajando, empujándonos. Así que eso me queda, más allá del dolor de la pérdida física, un agradecimiento enorme, ¿no? Y no quejarme, ¿no? Porque realmente esta gente que pierde hijos de estas maneras o... Sí, 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 bueno, como estamos viendo el tema de los rugby, eso también es tremendo. O en la ruta 2, como pasó el otro día. Bueno, lo del micro es tremendo, porque nosotros padecimos ya de pérdidas con lo de los micros de doble piso. En un momento puse la bandera de ir en contra de esto, porque no está aprobado solamente acá y en Perú, creo. Y no sé hasta cuándo. Eso sí que debe ser una mafia, ¿no? Porque ya está comprobadísimo que no hay manera de que puedan sostenerse físicamente estos micros y siguen funcionando y siguen... Y justo la empresa del otro día era la empresa que había tenido el accidente de lo grande. Ah, y la misma. La misma. ¿Cuántos años pasaron del accidente? Y esto fue en el 2001. Ay, no cambió nada. El 1 de octubre del 2001. 20 años. Bueno, esto como tantos otros temas que siguen adelante y no cambian. No pasa nada. Sí, porque hay plata de por medio, mucho comercio. Entonces a nadie le interesa, pero alguien debería, el ministro de Transporte o... Y vos que recorres el mundo, Lucía, que tenés tanta experiencia, ¿por qué pensás que siempre fallamos en lo mismo? Y porque en eso somos, no mediocres, porque para sacar tajada de algo que vale la pena y que se gana plata y que hay tantos intermediarios, somos expertos en eso, ¿no? No, pero se prioriza eso, se prioriza el dinero antes que la salud y antes que la gente pueda viajar cómoda. No hay manera de que esos micros puedan viajar estabilizados por el tamaño que tienen. Totalmente. Entonces, todos los años, todos los meses aparece uno, pasa el noticiero, dos horas, dos días y después... Pasa largo. No pasa nada. ¿Te cuesta vivir acá? Digo, hago hincapié porque viajas mucho y hay lugares muy importantes donde tenés alcance a ver... Sí, podrías vivir en Miami, en España, en cualquier lado. Claro, que vive de otra manera. Digo, cuando venís acá, estoy segura que amás tu país, pero digo... Sí, porque elegimos vivir acá. Hay momentos que sí. Hay momentos que sí. Cuando ves este tipo de cosas o cuando ves temas de corrupción o cuando ves cosas que no sé... Pero después te ponés a fijar en otros países y en todos lados pasan cosas, ¿no? Bueno, entonces priorizás el tema de tus amigos y de lo importante... Argentina es un país muy especial, tenemos todavía la cosa del café, del encuentro, de venir a casa, de juntarse, cosa que en otros países por ahí no pasa tanto, por ahí sí en España, pero hemos elegido siempre estar acá, que nuestros hijos crezcan acá. Vuelvo a tu mamá. Es muy distinto para los dos hermanos, ¿no? La pérdida. Cada uno habrá tenido una relación distinta también por una cuestión de edades, ¿no? Sí, sí. Aparte el nene varón, siempre mi hermano fue el predilecto de mi mamá. Aprovecho ahora la ocasión. Para pasar factura. ¿Cómo fue para Joaquín? Duro, muy duro. Lo que pasa es que los dos lo exteriorizamos de distinta manera. Por ahí a mí se me nota más, se me nota y lo saco más para afuera. Sí, sos más expresiva. Sí, soy más extrovertida, por ahí. Él lo pasa más para adentro, ¿no? Entonces tiene esa cosa de dolor y de también tratar de que todo el mundo esté bien. Entonces, pero eso, bueno, a la larga, si no lo trabajás también, lo elaborás, el cuerpo te pasa factura, ¿no? ¿Fue cambiando la relación entre ustedes con Joaquín a lo largo de los años? Sí, sí. Más allá de los chistes que hacen siempre. No, no, no. Sí, sí, fue. En la vida real. Ha ido mejorando. Cada uno hizo su crecimiento personal de distinta manera. Pero después por ahí, cuando nos peleamos, nos peleamos por pelotudeces importantes como si tuviéramos cinco años, ¿no? ¿Por ejemplo? ¿Como todos los hermanos? Sí, tonterías de puntualidad, de impuntualidad. ¿Él es impuntual o vos? Ahora está más puntual, pero sí, impuntual. ¿Pero impuntual cuánto? ¿Yo a las nueve y llega diez menos cuartos? Ahora es más puntual, pero sí hay que bajar, hay que estar en el lobby para ir a un programa de televisión. Bueno, a las nueve, bajan nueve y cuarto, nueve y veinte. Yo estoy desde la nueve menos cinco así. Estoy insultando. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar y conversar y trabajar, ¿no? ¿Tu novio cómo anda? ¿Mi novio? Perdón, hablo de estas cosas. No te pongas mal. La cabeza funciona lo primero que uno necesita, que es las cuerdas vocales. Pablo, bien. Trabajando mucho, retomando ahora con el perro, el curioso perro, el curioso incidente, el perro a medianoche. Sí, sí, sí. Y acompañándonos también en este proceso fue una mano ahí, un bastón importantísimo para esto. Y así que bien, trabajando mucho y estando juntos, por suerte. Y yo también buscando una familia para un chico del hogar que tiene doce años, buscando una familia. ¿Cómo se busca una familia? Ay, qué buena pregunta. Primero, el juzgado tiene que, igual a último tiempo se está trabajando bastante con nosotros. Hace cinco años que está en el hogar, tiene un grado leve de autismo, pero absolutamente manejable y es cariñoso, afectivo. Tiene doce años y está desesperado por tener una familia y es el rey de la computación. Y te pregunta si sabe todo y entra todo y sabe... y nada, es maravilloso. Después se hacen convocatorias públicas también que no sirven para nada, en definitiva la mayoría... No sirven. La gente no va, la gente no llama. La mayoría no, porque ya pasó por la lista del país como dos o tres veces y nadie quiere un chico grande porque tienen esa fantasía de que tiene muchos problemas y que va a ir mal y que va a fracasar la adopción. ¿Cómo vive esa frustración él? Y él sabe, pero llego al hogar y me dice, ¿es mi familia? ¿es mi familia? Bueno, entonces salís y con el corazón hecho pelota, ¿no? Porque es divino, es inteligente, es afectuoso, pasa las fiestas con nosotros desde hace cinco años. Así que bueno, eso. ¿Y qué le contestás, Lúdico, para que no se sienta mal, no se sienta tan afectada? Que lo estamos buscando y es verdad, es verdad. Estamos pidiendo desesperadamente que alguien quiera adoptar a un chico de doce años con este problema que es totalmente manejable. Cuando no aparecen las familias, se quedan en el hogar hasta... Cuando no aparecen las familias, bueno, se hacen estas convocatorias públicas que realmente no son muy efectivas, habría que modificar eso porque es como si se viniera a un departamento. Sí, aparte es un ser humano, ¿no? Sí, es mucho más que 14 renglones, ¿no? En un aviso. Exacto. Cuando no se consigue familia, bueno, supuestamente por la edad que tiene se tendría que derivar a otro hogar, pero no vamos a dejarlo. ¿De tu hogar se van a los doce? ¿De tu hogar se tienen que ir a los doce? No, 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 es hasta los ocho años, pero hace cinco que está ahí viviendo. Entonces, sus derechos ya están vulnerados hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué está ahí él? Su historia es que es un grupo de hermanos, yo considero que tiene un tema, un trauma afectivo muy importante, más que nada, creo que tiene ahí una traba. Claro, no es casual su síndrome con esto. No, incluso está siendo atendido ahora en el Instituto de Facundo Manes, o sea que lo estamos llevando ahí nosotros por nuestra cuenta, lo están medicando ahí, está totalmente, es totalmente convivible. El chico no es un chico que esté en una esquina que no pueda, que no se comunique. Bueno, fue muy golpeado, mucha violencia desde que nació, mucha violencia. Tenía tres hermanos más en el hogar, que los adoptaron a los cuatro chicos, una familia, y al mes y medio lo devolvieron a él. ¡Ay no, qué horror! Y el juzgado permitió eso. ¿Tiene vínculo con esos tres hermanos? Él no quiere tener vínculo, él es el que elige no querer tener vínculo. ¿Eran más chicos los hermanos? Más chicos, sí, 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 más chicos. Entonces, por más que la familia adoptó a todos, intenta tener vínculo, pero él es el que elige y nosotros respetamos lo que él elige. Pero como que tuvo varios intentos fracasados, ¿no? Y ahora esperando esto, que aparezca una familia, que se comuniquen con el Hogar Pimpinela. ¿Cómo se comunican? Hogarpimpinela.net, y si no, a través de nuestro Instagram, duopimpinela, ahí estamos. ¿Y sus padres biológicos? Ahora vamos a seguir con el tema, ahora seguimos charlando con Lucía, vamos a seguir charlando con Flavio y su elenco desde Carlos Paz. Me están escribiendo varios productores, por lo que hablábamos antes de los sobres, con nombre y apellido. ¿Cuánto hay que dar? No, están confesando. ¿Todos recibieron? Ah, confesando. ¿Cuál es pagaba a tal productor? Bueno, confirman un poco lo que contó Flavio. De D1, todos pagábamos, había un cómico que pagaba para que no hablen mal de él, uno que mencionamos hoy, qué horror. Mirá, haberlo sabido. Claro. Teníamos que saber dónde hablamos de él, sobre el ángel. Hay que empezar a matar gente para que te vayan a matar. ¿Qué poco has tardado? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí estaba Carmen Barbieri contando qué fue lo que le pasó y ahora vamos a retomar con Flavio también. Recordamos, Lucía, que ya están a la venta las entradas de Luna, 8 y 9. 8 y 9 de mayo. Ahí van a presentar nuevas canciones, hay invitados. Nuevas canciones, espectáculo, no, invitados por ahora no, pero las nuevas canciones, todo un espectáculo nuevo, es el que vamos a llevar a Córdoba, es el que llevamos después de gira por todos lados. ¿Grimau? ¿Grimau bien? Viste que se lo están mencionando mucho con la novia esta. Con la chica, sí. ¿La conociste? Sí, 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 peñaba los ensayos, sí, sí, sí. Y bueno, las cosas son así. Porque parece ahora que la rajó. Sí, no está más con la chica. Se enojó porque dice que lo hizo público, no sé qué. Bueno. ¿Cómo está él? Él está bien, sí, 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 él está bien. Sí, y ella es joven, ella puede empezar una relación en cualquier momento. Ella está así. No la viste más ahí. No, 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 no fue más al teatro. Decías que la hubo ni vos y no la veía más. No, 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 no está, no está, no está más. Y él lo veo bien, él lo veo bien. Está muy bien. Así que en cualquier momento se pone de novio de nuevo. Me gusta el silencio. Opina habla de todo, pero es muy incorrecta. Sí, 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 hasta ahí. Hasta ahí, hasta que, bueno, en un momento puede. Obvio, no está ahí. Hasta que explote. Estamos conservando las formas porque estamos en público. Claro, hasta que de rato. Estamos. En una cena es distinto. Creo que va a haber de tu elenco convocados al bailando. ¿Cómo qué? Convocados al bailando de tu elenco. Ah, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién? Sí. Están pensando entre otros. ¿Lopilato? ¿Darío? ¿Soliván? No, no, lo lamento. Lopilato, vos no sos. ¿Lopilato se va con Sor Peña casados con hijos? Sí, pero son nada más. Tres meses. Trescientos meses con lo que están pasando. No, 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 no. ¿Tres meses? No, no, no. 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 ¿Quién? Bueno. Agustín Sullivan. Mirá. Ah. Está en la lista del bailando. Mirá. Para los que no lo conocen de nombre, el que hizo de Sandro Joven en la serie que la rompió como Sandro. Sí, sí, sí. En toli está fantástico también. Es un encanto de persona. Sí, es un divino. Pero tiene que ensayar mucho, Agustín, ahora, si vas a lo bailando. No baila nada. Ángel, ¿no tiene cortita, Luz? ¿Eh? ¿No baila nada? Baila, sí, tiene ritmo. Dame data, ¿qué es vago? No importa. No, nada, vago. Al contrario. Re profesional. Super profesional. Obsesivo, ¿no? Super profesional. Mirá que se puso él solo, una maestra de canto, para lo de Dolly, por su cuenta, de baile. No, no, super obsesivo. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Porque él no es de comedia musical. No, 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 no. Como debe ser, como todos. Como Laura Escurra, como Darío, como bueno, Antonio, por supuesto. Con la dirección de Arturo, que nos tiene cortitos. Cortitos, Don Puy. Le mandamos un beso también. Bueno, Agustín Sullivan, anótenlo para la lista del Bailando. Mañana vamos a tirar más nombres.